¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! Bueno, ya vamos a comenzar este desvile. Les esperamos que haya sido desladrado y ha venido por sus hombros de cima. Me he sentido muy complacido, que no he trabajado esta tarde con ustedes. Les pido, pasenla bien y buenas tardes. Y para su despedida, como dije, orgulloso de que me ha acompañado mi ex alumna, la bella Patricia. El honor fue aquí, profesor. Bueno, todos entramos al colegio y vemos tradicionalmente, y queremos estar aquí, ese último baile del desfile aniversario de la escuela. Así que así nos vemos, fue un honor para estar aquí. Nos disfruté muchísimo. Un aplauso para ustedes. ¡Qué cosa esta familia que me hicimos en el nacional del 23! 9, 6, 3, 0 9, 6, 3, 0 9, 6, 3, 0 ¡Guau! 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 ¡Ah! ¿Puede! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡En cual fila? ¡Gracias! 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 En un vestido rosado que dice 45 Este es el cabello mas oscuro ahorita En un vestido rosado que dice 45 Este es el cabello mas oscuro ahorita En un vestido rosado que dice 45 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 En un vestido rosado que dice 45